El acceso a la cultura es un derecho. Dignifica a la persona y normaliza su inclusión en nuestra sociedad. Acerca Cultura convierte este derecho en una oportunidad real. Nacimos en el Auditorio en 2006. Ya somos una red de 200 equipamientos culturales que promueven más de 70.000 experiencias culturales cada año para que colectivos en situación de vulnerabilidad disfruten y puedan enriquecerse con el arte y la cultura. Acerca Cultura es una ventana única donde a través de su plataforma web se pueden encontrar una gran variedad de propuestas de teatros, auditorios, festivales y espacios emblemáticos. Los centros y servicios sociales podéis registraros gratuitamente. Así, las personas usuarias del servicio podrán disfrutar de conciertos, espectáculos, visitas y talleres a precios accesibles entre 0 y 3 euros todos los días de la semana y con la máxima accesibilidad. Además, podréis contactar con una persona responsable de cada equipamiento si necesitáis más información o apoyo para preparar la salida. ¿Por qué es tan importante acceder al arte y a la cultura? El teatro, la danza, la música, el arte y la cultura generan emociones positivas. Transforman cómo nos sentimos y nos relacionamos. Nos conectan con hábitos de vida saludables ya que la cultura estimula el cuerpo, el cerebro y la mente. Las actividades culturales favorecen la autonomía y las relaciones sociales. Nos hacen sentir parte activa de la comunidad. Acerca cultura os abre las puertas de los mejores equipamientos culturales porque todos y todas necesitamos la cultura. Podéis registrar los centros y servicios de vuestra entidad en www.apropacultura.org www.apropacultura.org ¡Gracias!